Bueno compañeros, sabemos que se trata de un joven de entre 17 y 19 años, su nombre todavía no ha sido revelado por las autoridades, fueron los U.S. Marshals quienes lo capturaron el día de hoy en una vivienda en el noreste de la ciudad. Mientras tanto, la investigación continúa y documentos de la corte revelan más detalles de esa posible conexión, de nuevo, posible conexión entre el tiroteo del miércoles de la semana pasada y el del lunes que dejó a otro adolescente fallecido. Policía alrededor, de hecho aquí atrás siempre está parada una patrulla, pero pues no sé, no sé si es en el momento, bueno, todo sucede en segundos. Presencia policial que no garantiza su seguridad y mantiene en alerta a vecinos del noreste de Filadelfia, casi una semana de la violenta balacera múltiple que dejó ocho adolescentes heridos cerca de una parada de autobús de Zepta. Una banda de la policía escolar se vio hoy en la esquina de las avenidas Rising Sun y Cutman donde ocurrió la balacera. Por el momento ya hay tres personas arrestadas en conexión con este caso. Aniel Bucks y Jamar Tucker fueron atrapados este fin de semana. Se usó tecnología de rastreo de celulares para ubicar a los sospechosos en la escena y en la vivienda. De uno de ellos recuperaron un arma calibre 40 modificada con mirilla láser y magazine extendido, cuyas balas coincidieron con algunas de las ubicadas en la escena. Modificación peligrosa e ilegal según expertos. Esos son piezas ilegales que se venden en el bajo mundo y se los adaptan estas armas de fuego. Y además de la evidencia física, llamadas incriminadoras también cuentan parte de la historia según la policía. En documentos de la corte obtenidos por Telemundo 62 se muestra una llamada entre Bucks y uno de sus tíos que se encuentra en prisión en la que discutían que Bucks se sentía mal o molesto posiblemente por la balacera ocurrida el lunes de la semana pasada que dejó un adolescente alegadamente conocido por Bucks sin vida, también en una parada decepta. Sobre todo en los jóvenes, ¿de dónde ellos tienen esa facilidad o cómo pueden tener la facilidad para adquirir esas armas? Sí, tenemos que ver como que es un tema más profundo. La pregunta de muchos vecinos, sabemos entonces que una cuarta persona, un cuarto individuo sigue prófugo de la justicia esperando entonces los cargos que enfrentaría este tercer individuo y más detalles acerca de ese arresto en las próximas horas. Compañeros de regreso con ustedes.